buenos señores muy buenos días aquí un saludito para todos los suscriptores del canal Andariego Salvadoreño en esta oportunidad aquí están estos muchachones instalando un sistema de calefacción en el piso que pueden ver este es el cableado este es un piso de concreto luego aquí vayan al piso de madera estas maderas son para clavar el piso de madera verdad entonces aquí está el circuito este es el cable este es el que va hasta el panel verdad y aquí va a llevar el sensor este es lo que están haciendo ahorita estos muchachones aquí aquí he venido pues en esta mañana a hacer estas tomas para y si ustedes tienen quieren algún trabajito pues también lo hacemos servimos en toda la metropolitana de aquí de Washington DC si ok así está y luego después de esto vamos a a rellenar esto al nivel de la madera porque tienen que descubrir los cables un trabajo bien bastante delicado porque este cable no puede no puede llevar ningún corte que si no funciona así que después de hacer esto vamos a probarlo a ver si en realidad funciona antes de que ya quede sellado todo eso verdad así que así está saludito nuevamente aquí tenemos este y así sucesivamente como va van metido estas cositas aquí y ahí va quedando ya de pronto vamos a a darle más tomas como queda ya el trabajo final bendiciones finalmente pues comenten suscríbanse al canal del abdariego salvadoreño bendiciones para todos y y ahora